del dolor por el que atraviesa el pueblo cubano con tanta escasez, con tantas necesidades, esto es verdaderamente un rayo de esperanza, una oportunidad de emigrar legalmente fuera de Cuba y reunificarse con sus familiares aquí en el exterior. La agonía de la espera, la espera, la espera, la espera, la espera. Para este padre cubano que se separó de su hijo cuando éste tenía dos años y medio y ahora ya tiene diez años, traer a su familia legalmente se ha convertido en un calvario. Han pasado ya tres años con el caso cerrado, no tenemos todavía nada de entrevista. A través de llamadas diarias intenta recuperar el cariño que la separación les roba. Separación como tal, lo duro, los fines de año son terribles, a mí los fines de año son terribles porque los paso solo prácticamente aquí en este país. La noticia de hoy de que el gobierno de Estados Unidos reanudó las operaciones del programa de permiso de reunificación familiar cubano podría beneficiarlo, aunque no tanto como a otros familiares, según este abogado. Se va a beneficiar aún en este caso porque sacamos de la suma de la cola y lista de espera el hecho que uno tiene que ir afuera, gastar miles de dólares para estar en Guyana. Según este abogado de inmigración, los que más se beneficiarían con este programa son... Quien se va a beneficiar son los hijos adultos, tanto reclamados por padres residentes o ciudadanos y la reclamación, por supuesto, a los hijos casados, por ciudadanos y a los hermanos que están reclamando a sus hermanos y hermanas. Actualmente un cubano que esté reclamando un hermano espera un promedio de 10 años. Con ese anuncio de hoy, eso cambia. Un hermano o una hermana reclamando a su hermano o hermana debería estar con este programa acá en los Estados Unidos en aproximadamente dos años. Mientras tanto, la familia León lleva tres años esperando les den una entrevista para emigrar legalmente a Estados Unidos. Van dando dos partes de cada mes. Ya vamos por noviembre del 2020 y nos han dejado atrás los del 2019. Uno tiene que estar monitoreando esto básicamente cotidianamente, diariamente, porque si no, alguien lo va a brincar y va a mejorar su posición y usted se va a quedar atrás. Desde el año 2017, la Embajada de los Estados Unidos cerró en Cuba. Recordemos el motivo. Ataques sónicos, es decir, empleados de los Estados Unidos en La Habana, perdieron audición, por supuesto, ataques del gobierno cubano. Ahora todo eso ha cambiado. Esto implica una esperanza para tantos cubanos que esperan esa entrevista y poder salir de Cuba legalmente. Esto da la información desde el suroeste de Miami. Soy Arlena Amaro. Regreso a ustedes con más en el estudio.